Explicó el Contralor del Atlántico que gran parte de las administraciones correspondientes a las vigencias 2012-2015 no entregaron de forma efectiva sus cargos. Por ello fueron adelantadas varias investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. En muchos casos hubo sanciones. Para evitar que esta situación se repita, el ente de control realizará una capacitación de acuerdo con la normatividad. Y es precisamente lo que queremos hacer, que la Contraloría cumpla una función, por así decirlo, preventiva y le entregue las herramientas, los conocimientos, las capacidades a las administraciones que saldrán el próximo 31 de diciembre y procedan a entregar los cargos. Afirmó el funcionario que por estas conductas son emitidas sanciones de carácter disciplinarias. Ya el operador disciplinario en su sabiduría y de acuerdo al Ministerio de la Ley tiene la competencia para establecer de acuerdo a la gravedad de la conducta las sanciones que correspondan. Aseguró que la capacitación se hará con base en los lineamientos establecidos en la Ley 951 de 2005.